¡Plantitas! ¡Ya estamos cansados de escaparnos de los zombies! ¡Llegó el momento de que unamos fuerzas y peleemos contra ellos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entonces, a pelear! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cada uno sabe qué hacer! ¡A pelear! Esta va a ser una gran pelea. ¿Ganarán las plantas? ¿O quizás los zombies? Creo que me estoy volviendo loco. ¡Oye tú! ¿Ah? ¿Eres una planta? Eh, no. ¡Ah, ya! ¡Ay, de la que me salvé! ¡Vamos, plantas! ¡Ustedes pueden! ¡Cerebro! ¡Vamos, nueces! ¡Aguanten! ¡Ataquen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te comeré! ¡No lo permitiré! ¡Gracias, Duca de Dragón! ¡Me salvaste! ¡Woohoo! ¡Están llegando! ¡Cerebro! ¡Apisona Flor! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Toma esto! ¡No podemos rendirnos! ¡Vamos, muchachos! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh, no! ¡Apisona Flor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Peta Cereza! ¡Vamos, chicos! ¡Nosotros podemos! ¡Lo logramos! ¡Vencimos a esos zombies! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Cerebro! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Eso es lo que te mereces! ¡Por abusivo! ¡Wow! ¿Quién eres? ¿Eres una planta? ¡Yo soy Iron Man! ¡Y peleo por los indefensos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Ahora que recuerdo, es hora de mi batido. Y necesito unas cuantas plantas para hacerlo. ¡Oh, no! ¡Huyan! ¡No! ¡Corran! ¡Sólo era una broma! ¡Plantitas! ¡No era en serio! ¡No!